Cantando por el barrio del amor Esa mi organillo de llorar Se mete en los oídos su rumor Y se oye por todita la ciudad Ya se va el organillero con su tema juguetón Es olvido y es amor Y se aturde todo el barrio Y se salta el corazón cuando canta su canción En sus quejas dolorosas Cuántas cosas me contó Tonecito, callero, lastimero y juguetón Ya se va el organillero Nadie sabe dónde va Dónde guarda su canción Pobrecito organillero Y el manurio se cansó Dale vuelta al corazón Arriba el inventimiento Se va el organillero Nadie sabe dónde va Dónde guarda su canción Pobrecito organillero Y el manurio se cansó Dale vuelta al corazón Desde la comunidad Y el manurio se cansó El arruinero Y el manurio se cansó Y el amor Demas Demas ¡Gracias!